Chaca, Dres, los hermanos, la revelación 2010 Hay una niña, que a mi me tiende loco Hay una niña, que a mi me tiende loco Hay una niña, que a mi me tiende loco Hay una niña, que a mi me tiende loco Hay una mujer, que a mi me tiende mal Cada vez que me despierto, yo no puedo evitar De pensar en su amor, que me tiene delirando De pensar en su belleza, que me tiene ilusionado Cada noche, cada día, yo me pongo a agradecer Por haber conocido a alguien que me supo querer Y que me dio su amor, sin esperar nada al cambio Y que flechó mi corazón y que me repite a diario Te quiero Llegando la noche, bien sentir Llegando tu sonrisa, baby Me muero de ganas de verte, tocarte, besarte Y llenarte de vida Sigo recordando con exactitud Unos besos que nos dimos antes de despedirnos, baby Cuando me dijiste que pronto nos veríamos Y que todo iba a ser igual que ayer Hay una niña, que a mi me tiende loco Hay una niña, que a mi me tiende loco Y siempre que me pongo a pensar en el futuro junto a ti Se me nubla la visión, no sé qué será de mis hijos Pensando que voy a poder correr detrás de ti Que la llama que encendimos siempre pueda revivir Solo hay una verdad La que viene con el tiempo La que te pone a pensar Y que siempre te quite el sueño Yo nunca te olvidaré Dime, baby Que de mi nunca te olvidarás Llegando la noche Pienso en ti Llegando tu sonrisa Me muero de ganas de verte, tocarte, besarte Llenarte de vida Y aunque la distancia pase lo que pase Cuando volvemos a estar juntos todo renace Sigue vivo el amor dentro de mi corazón Quisiera estar a la par tuya Hay una niña Y a mi me tiene loco Hay una niña Y a mi me tiene loco Me tiene línea del sol Prohibido amor No sé qué le has hecho a mi corazón Que me pide tus besos Que me pide tu piel Este corazón siempre te va a querer Niña del sol Voy a buscar en el cielo Alguna señal Que me mande tu amor con el viento Iré a ver Llegaré Y aunque no te encuentre Yo seguiré Yo seguiré Seguiré Llegaré No te encuentre Gracias por ver el video